Bueno, hoy vamos a ver 4 tips que seguramente no estabas haciendo y te pueden ayudar muchísimo como para estar agrandando los brazos, así que arrancamos. El primero de todos es empezar a usar más variaciones de ángulos de los ejercicios que muchas veces te pasa que estás entrenando, estás haciendo bíceps, estás haciendo los curls que haces siempre. No los variás, no abrís los brazos, los codos siempre los tenés quizás para adelante en lugar de tirarlos para atrás. Lo mismo con los tríceps, quizás haces todo el tiempo las extensiones comunes, en lugar de usar por ejemplo los codos más hacia adelante, hacer los tríceps con los codos más hacia adelante y no tan atrás, cosa que se laburen las distintas cabezas del tríceps. Así que tenedlo muy en cuenta porque eso te puede ayudar muchísimo para desarrollarlos más todavía. Lo segundo que es muy importante es empezar a priorizarlos en el orden. Esto sobre todo le pasa a los intermedios y más a los avanzados que tienen su rutina de entrenamiento normal, que normalmente por ejemplo empiezan con ejercicios más pesados, como por ejemplo las sentadillas, peso muerto y empiezan a hacer brazos más hacia el final o hacia la mitad de la rutina. Si realmente querés estar agrandando los brazos, te va a convenir mucho más empezar a priorizar esos ejercicios, poner por ejemplo los cursos de bíceps al principio. También tranquilamente podrías, para priorizar los tríceps, podrías hacer press de pecho, en realidad con el agarre cerrado que te ayuda un montón a agarrar los tríceps. Empezar a hacer esas variaciones te puede ayudar muchísimo para darle más carga, porque si no te pasa que no tenés tanta fuerza, tanta energía como al principio. No podés estar haciendo un estímulo tan grande de crecimiento para los músculos, que en este caso venían hacer los brazos, más que nada los bíceps y los tríceps. También podríamos contar antebrazos, pero no nos vamos a poner muy técnicos. Y todo eso te va a ayudar un montón a estar creciendo más y desarrollándolos como Ron y Aaron mandan. Tercero, que muchas veces a la gente se le pasa por alto, es el tema de la frecuencia semanal. Es ideal que metas frecuencia semanal 2 o 3. No te vayas más que eso, porque no los vas a dejar descansar los brazos. Y tampoco menos de eso una frecuencia semanal 1. Por ejemplo, los que hacen la rutina wader o de físico culturista, que normalmente tocan un grupo muscular una vez a la semana, no es lo ideal. Ya lo demostró la ciencia no es lo ideal. Así que sería ideal que hagas frecuencia 2 o 3 frecuencias. Significa que básicamente, por ejemplo, bíceps, si es frecuencia 2, los haces los lunes y los haces, por ejemplo, los jueves. Es ideal que no hagas lunes, martes, así le das un poquito más de tiempo de descanso. Lo mismo con los tríceps y vas a ver que te va a ayudar un montón a meter más volumen de entrenamiento, te puedas estar recuperando bien y los puedas estar haciendo crecer. Y este tip es clave y a muchos se les pasa por alto. Es el tema de tener dedicación especial a esos grupos musculares en sí que estás queriendo desarrollar. Que de vuelta digo, al principio, cuando sos inicial, no te tenés que enfocar tanto en estas cosas porque vas a estar desarrollando todo bastante fácil, pero a medida que pasa el tiempo, los intermedios, los avanzados van a ver que algún grupo muscular, por más que lo entrenen, no les crece tanto. Y ahí es cuando más les convendría empezar a dedicarle un día especial, una sesión de entrenamiento especial para ese grupo muscular o dos grupos musculares. Que sobre todo en el caso de los brazos pasa muchísimo eso, que no le dedican el tiempo, no le dedican esa sesión especial. Y pasa que siempre los hacen como una parte accesoria del entrenamiento. Y si realmente te los querés tomar en serio los brazos, por favor, fijate que uno de esos días, que quizás en frecuencia semanal dos o tres, uno de esos días, de esos dos días o de esos tres días, puedes ser enfocado totalmente en hacer brazos y tríceps, que vas a ver que le vas a poder meter un buen volumen de entrenamiento, un buen estímulo de crecimiento muscular y te va a estar llevando muchísimo a fucking desarrollarlos. Así que espero que te haya servido. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Wopax Fitness. En Instagram estamos como Wopax Fitness también. Si te interesan las cosas que voy subiendo más en el día a día, sobre todo muchas historias y en lo personal mi Instagram es Jiménez JP. Estaría bueno que comentes abajo que otro grupo muscular te gustaría que tratemos. Si no te querés perder estos videos, acordate de tocar la alarmita, porque te va a avisar YouTube cuando subimos nuevos videos. Si te interesa empezar con alguno de nuestros packs, también fíjate en el link de la descripción o en nuestro Instagram, directamente es el link de la biografía. Vas a poder entrar a la encuesta que haces la encuesta, te dice cuál es el pack que más te convendría estar haciendo para lograr tu objetivo en específico, que te pueden servir muchísimo porque es realmente, agarrás, empezás un pack y lo único que tenés que hacer es seguir lo que te dice ahí. En cuanto al entrenamiento, la alimentación, hay mucha información que te puede ayudar como para entender bien lo que estás haciendo y que no repitas todo como un loro. Y después en el tiempo quizás no, por ejemplo, lo que decía la frecuencia semanal 2 o 3 es ideal. Hay gente que no sabe hacer eso o no sabe qué es lo mejor y después quizás cuando dejan de hacer un pack y no lo entienden o una rutina de entrenamiento van a hacer otra cosa que es mucho peor. Entonces con esas cosas y el pack tiene más de 70, 75 materias exclusivas que te encienden en ese tipo de cosas que te cambian para siempre como ves el fitness, te puede ayudar mucho más a seguir metiéndole y desarrollando el tema del fitness y seguir avanzando, que esa es la clave. Porque no solo importa tener resultados, sino también mantenerlos. Así que eso y a seguir haciendo que pase.